Va, cincuenta y cincuenta, ¿va? Gracias por todo. Oye, ¿y dónde pusiste mi agenda? La escondí en la recámara. Ah, bien. Gracias. ¿Y todo esto? Adela, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Te pregunté qué haces aquí. Oye, tampoco me grites, sé que suerda no estoy. A ver, a ver, un momento. No, tampoco. Un momento. Adela me hizo el favor de encargarse del cambio de departamento, eso es todo. Por eso está aquí. Oye, yo no tengo otro interés en la vida más que ayudar a Santiago. Y ocupo todo mi tiempo en él, ¿cómo la ves? Qué linda eres. ¿Qué estás tratando de decir? Porque si me quieres decir algo, dímelo de frente. A ver, por favor. Oye, quien tiene tienda, que la entienda, ¿eh? Y quien a dos amo sirve, con uno queda mal. ¿Te basta con eso o quieres que te lo explique más? No, ya, ya. Entonces no es necesario que se pongan así. Bueno, ya, por favor. No hay necesidad de discutir. Si cada vez que se ven va a ser motivo de pelea, esto va a ser un infierno. Angélica, te tienes que acostumbrar a ver a Adela porque va a ser mi socia y mi compañera de trabajo. Y tú, por favor, es mi esposa. Te suplico que seas más amable con ella. Bueno, pues yo sí tengo cosas más importantes que hacer. Voy a ver cómo va lo de la constructora, ¿va? Gracias. Te voy al rato, ¿va? Sí. Nos vemos. Ándale, adiós. Adiós. ¿Por qué? Cada vez que volteo me la tengo que encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Explícame por qué. Llevan dos veces que me dices, mi amor. Perdón. Perdóname, es la costumbre. ¿Y de veras costumbre? ¿O es porque todavía me quieres? Santiago, no, no termino de reponerme de todo lo que ha pasado. Por un lado, la verdad, estoy feliz de que ya se sabe todo. Ya no, ya no tengo que decir más mentiras, ni ocultarte nada a ti ni a Ricardo, pero, pero por otro lado, en verdad, no sé qué va a pasar. Estoy muy confundida. Está bien. ¿Podemos buscar el teléfono de Javier? ¿Llamarlo? Sí, sí, claro. Voy por tu agenda, ¿sí? Es que la escondí en el clóset, te dije, ¿no? Bueno, voy. Voy. No puedo creer. ¡Santiago! El gran arquitecto Santiago. Vea, este río ya está vivo, hombre. Mejor de que cuando me llamaste hace un rato me quedé al lado. Creí que me llamabas del más allá. Aquí estoy, aquí estoy. Un abrazote. No, hombre, pásale, pásale, por favor. Con permiso. Sí, no, no, pásale, por favor. Sí, ¿te acuerdas de Angélica? Angélica, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Pues yo muy feliz porque Santiago no murió y está aquí. Pero la verdad, sí estoy enojada contigo, Javier. ¿Por qué nunca me dijiste nada de la casa que me estaban haciendo tú y él? Sí, es cierto. ¿Por qué no le dijiste a Angélica? O sea, ya estaba supuestamente muerto. ¿Por qué no le dijiste nada? Te la quedaste, la vendiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la casa que le estaba construyendo a mi esposa? Tranquilo, Santiago. Esa casa está tal como la dejamos. Después de lo de tu accidente, hombre. ¿Pero por qué no me fuiste a buscar, Javier, para decirme que Santiago me estaba haciendo esa casa? Tú tendrías que haberme lo dicho. Pues no pude decirte nada porque la verdad me fui a trabajar a Brasil y me quedé sin trabajo aquí. Y bueno, me enteré de que Santiago había desaparecido. Yo no sabía exactamente qué hacer. Tuve que ir a buscar a Chiama, pues, donde hubiera. Y bueno, estuve dos años por allá y tengo poco de haber regresado. Pero el trabajo está muy escaso por acá. No, pero la casa está bien, que eso es lo que importa. Así la podemos ir a ver. Claro, por supuesto. ¿Y los documentos? Sí, sí, los documentos de la casa. Yo los tengo, yo los tengo. No se preocupen. Ay, gracias a Dios que no se perdió nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Bueno, pues, aquí la tienen. Esta es la casa que hicimos para ti, Angélica. Ay, no. Se me había olvidado que prácticamente estaba terminada. Está preciosa, está hermosa. Sí, está bonita, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Quieres pasar a verla? Sí. Vamos. Vamos, pasa. Vamos. Más. Ay, no. Esta casa está hermosa, está como de sueño. Tan grande, tan iluminada. Está adivinada. Es una casa maravillosa, pero ¿por qué fue pensada en ti? La diseñé con mucho cariño y la decoré de acuerdo a todas las cosas que te gustan. Todo pensando en ti. ¿Sí te gusta? ¿Cómo ves? Está hermosa. Ay, qué malo eres. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues, sí, la verdad, en aquel tiempo me costó mucho trabajo no abrir la boca y decirte que te estaba haciendo esta casa. Es que de verdad no lo puedo creer. Es como la casa de mis sueños. Pues, yo te tengo otra, otra sorpresa más. ¿Otra? Sí. En este momento te hago entrega de esta casa. Te la regalo, es toda tuya.